Para la identificación de este caso que estamos presentando hoy, al igual de los otros que ya hemos mencionado que se han descartado, la vigilancia de la enfermedad por el coronavirus 2019, COVID-19, no son las siglas, está enmarcada en la vigilancia epidemiológica y de laboratorio que ya está establecida en el país, específicamente para la vigilancia de la influenza y otros virus respiratorios, entre los cuales se incluye este nuevo coronavirus. ¿Y qué se hace? Bueno, se recibe la notificación que puede ser desde un centro de salud, puede ser desde un punto de entrada, como ustedes ya han conocido en los días anteriores, que hemos hablado tanto de eso, en el puerto, en el aeropuerto o en un paso de respiración. O puede ser una notificación desde una comunidad, o puede ser desde un hotel, o de cualquier institución, que en el marco del reglamento que establece el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, todas las instituciones del Estado y públicas, privadas, organizaciones y fines de lucro, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, todos quienes detecten algún evento o enfermedad que sea de notificación obligatoria, el sistema de vigilancia tiene la obligatoriedad de notificar. Entonces, inmediatamente se recibe esa notificación, en cada dirección provincial de salud, hay un personal de epidemiología, que es también entrenado y egresado del Programa Nacional de Epidemiología de Campo, y todo un equipo y grupo de respuesta rápida, coordinado en cada dirección provincial y de área de salud, por su director, que inmediatamente se recibe una notificación, hace la investigación de lugar. Lo primero que se verifica es, y se hizo con este caso también, es si cumple la definición de caso. ¿Por qué? Porque no podemos decir que se trata de un caso sospechoso y que tenemos que entrarlo bajo vigilancia y transferirlo a aislamiento si no cumple la definición. Entonces, lo primero que se hace es verificar si tiene la sintomatología y si tiene el vínculo epidemiológico que ya hemos dicho en múltiples ocasiones, que se trata de una historia de viaje, en este caso a China, o en este caso a Italia, o a alguno de los otros países que ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido en sus reportes que tiene transmisión local. Transmisión local quiere decir que no solamente tiene casos importados, sino que ha tenido otros casos adicionales secundarios a esos casos importados. Entonces, inmediatamente se hace esa notificación, se valida que cumple la definición de caso, y se valora la condición física de cada caso, pues se hace la notificación al sistema de vigilancia y se gestiona con los diferentes actores del sistema de salud, el traslado al centro, en este caso al Ramón de Lara, es a donde hemos emitido. Ahí se toma la muestra para confirmación por parte del equipo de laboratorio, ya en el Ramón de Lara, se ha entregado por parte del Laboratorio Nacional Doctor de Fillón, al equipo del laboratorio, para que puedan tomar la muestra ahí mismo, y se ha acompañado desde el nivel central del Laboratorio Doctor de Fillón para esa toma. Luego se procesa en el Laboratorio Nacional Doctor de Fillón, por las pruebas moleculares de PCR, y los resultados fueron los que hemos visto. Recuérdense que hemos dicho anteriormente, que como está en el marco de la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios, no solamente hacemos la prueba del COVID, sino que hacemos de los otros virus que circulan en nuestro país. Y ahí tienen ustedes los resultados. Luego de esto, a cada caso, se le identifican sus contactos para seguimiento, como hemos explicado en anteriores ocasiones. ¿Cuánto estarán listas la prueba? Gracias.